Hola chicos, bueno y para realizar nuestra actividad lo primero que debemos hacer es pues tener nuestra hoja origami o hoja iris yo voy a dividirla en cuatro porque en cada pedacito que salga voy a hacer una de las formas más básicas del origami listo entonces pues en este momento voy a dividir y para que ustedes pues realicen el mismo proceso una vez tengamos nuestros cuatro papelitos los vamos a dejar acá organizados y en cada uno vamos a hacer un pliegue diferente vale, entonces voy a comenzar con el más sencillo o el más básico entonces lo que vamos a hacer es dividir nuestro cuadrado por la mitad pero de forma diagonal es decir, vamos a doblarlo como de manera de servilleta listo, entonces cogemos la puntica de acá de la derecha y la unimos con la punta de acá abajo entonces dividimos de esta manera o doblamos, perdón, de esta manera y después lo que vamos a hacer es tomar uno de los extremos comenzamos por acá abajo y lo llevamos a la mitad como armando una especie de avioncito tomamos el otro extremo y lo llevamos hacia la mitad listo, entonces de esta manera creamos uno de los dobleces más básicos que es el que se llama como cometa o cono entonces lo que vamos a hacer en este momento es ir reservando estos pliegues porque los vamos a pegar en el cuaderno y les vamos a poner el nombre listo, entonces dejo acá mi primer pliegue vamos con mi segundo pliegue entonces hacemos lo mismo doblamos a manera de triángulo o de servilleta listo, entonces doblamos esta primera parte después doblamos formando una especie de X volvemos a dolar para que nos quede marcada una X de esta manera y después doblamos por la mitad volvemos a dolar por la mitad abrimos y en este momento lo que yo voy a hacer es tratar de unir esto si se dan cuenta acá se arman dos triángulos, acá se arma un triángulo y acá se arma otro triángulo entonces lo que yo voy a hacer es llevar estos dos lados, o sea este lado y este lado hacia el centro para hacer la siguiente, el siguiente doblez entonces miren es súper fácil, esta puntita la metemos acá y ya y ahí ya tenemos este triángulo doble por decirlo así entonces ahora lo que yo voy a hacer para armar otro digamos que otra forma, otra figura es llevar esta puntita hacia el centro hacia la línea del centro llevar esta otra puntita hacia la línea del centro para que nos quede de esta manera listo, entonces ahí ya nos quedó esta otra forma básica ustedes pueden llamarla como quieran porque por lo general yo le pongo el avión o algo así porque tiene como forma de avión o de cohete entonces reservamos esta otra figura listo chicos otra forma básica es tomar el otro cuadrado doblamos por la mitad giramos que la parte cerrada la parte que doblamos queda en la parte de abajo y luego volvemos a dolar por la mitad armando un cuadradito listo luego lo que hacemos es llevar las esquinas hacia el centro para formar un triángulo y ahí ya nos queda un triángulo simple o sencillo digamos que este es diferente porque si se dan cuenta a este le sale este diseño este queda pues sencillo y nosotros los podemos usar en composiciones en diferentes digamos imágenes que comenzamos a ir construyendo a medida que vamos incorporando diferentes figuras como estas y obviamente diferentes colores listo ahora vamos a ir con la siguiente figura entonces vamos a hacer lo mismo vamos a hacer un un doblez diagonal o sea en forma de triángulo de esta manera listo abrimos vamos a hacer la misma figura del cono entonces ya sabemos que los laterales o sea la parte de acá arriba y la parte de acá del lado las llevamos hacia el centro para formar una especie de cono o de cometa pero ahora lo que vamos a hacer es que estas estas alitas las vamos a doblar hacia afuera de esta manera para generar un diseño distinto listo entonces si se dan cuenta pues ya me queda un diseño diferente pero partimos de la misma del mismo doblez vale entonces ya con esos cuatro pedacitos de papel hicimos cuatro diseños distintos que nos van a ayudar en las composiciones que vamos a realizar